Vecinos de Chibela, Nizaltepec, Oaxaca, consideran que la realización del segundo censo por parte de Sedatu se encuentra politizada, toda vez que las verificaciones de casas dañadas por los sismos del año pasado no han sido parejas. Así lo manifestaron quienes se sienten excluidos de la supervisión que realiza personal de la dependencia federal. De acuerdo con lo reportado por los habitantes de esta apartada comunidad, únicamente están siendo revisadas las casas de quienes militan o simpatizan con el PRI, partido que postuló a Óscar Toral, actual presidente municipal de Asunción, Nizaltepec. Ante la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa, la cual inicia el próximo 25 de marzo y culmina el 1 de abril, la Policía Federal informó que en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, implementan operativos en diferentes vías de la región de la Mixteca. Los uniformados destacamentos en San Pedro y San Pablo, Tepozcolula, Guajuapan y Nochistlán, realizan recorridos en las carreteras federales 125 Alfonso Pérez Gásgat, Tlajiacoputla de Guerrero, y en 190 Guajuapan, Oaxaca, con el fin de combatir los diferentes ilícitos que actualmente siguen registrándose en la entidad, principalmente el robo de vehículos. Los cuchitecos viven un virtual toque de queda, muchos damnificados temerosos de la noche y de los grupos delictivos. A decir del fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, los delincuentes se disputan los espacios. En esta zona, a diferencia de la capital, los grupos criminales son más organizados y tienen objetivos concretos para operar, reconoció el funcionario. El Ixmo ocupa el segundo lugar a nivel estatal en incidencia del virus de la inmunodeficiencia humana y el mayor número de casos se da en la población juvenil, informó el responsable del programa de diversidad sexual del pues SIDA en el Estado, Francisco Contrara Méndez. Y es que de acuerdo con el panorama del sistema de vigilancia epidemiológica de VIH-SIDA emitido por los servicios de salud de Oaxaca, en el Ixmo hay 1.459 casos de SIDA y 570 infecciones por VIH registrados en el periodo comprendido de 1986 a octubre del 2017.